¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con antifina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del Dr. Kanden. Creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el Dr. Kanden? Un colega atrapado en el sector cero. ¿Dónde el brote? ¿Dónde comenzó el brote? Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. ¿Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos? Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de antifina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora, vete. Vamos. ¿Qué estaba haciendo? Que sea rápido. Rahim, Cere me ha examinado y me ha puesto otra inyección. ¡Fenomenal! Con eso aguantarás un rato. Lo cual me viene bien, porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike. Está cerca del camión de Cere. Él te dará tu primera misión. Spike, soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de antifina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de antifina. Y básicamente, sin antifina, estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día, porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de antifina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería, si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas, Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con antifina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelo si te metes en problemas. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras así como esta. Tendremos algunas ya escogidas. Spike te las marcará luego en el mapa. Y Crane, gracias. Todo tuyo, Spike. Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido La calle está llena de infectados Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle Procura moverte por los tejados, ahí no pueden llegar Están rodeando el coche, Spike Todavía tienes los petardos, ¿no? Lanza algunos hacia donde están ellos Esos cabrones se distraen con cualquier cosa ¡Gracias! 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 He terminado con el coche, Spike Sigue así y puede que sobrevivas La próxima trampa está cerca Y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos Spike, estos bichos están por todas partes Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes Ya te he dicho que son para la misión nocturna Mierda Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!